Estamos en los últimos metros del puerto de Tornavacas, el último tercio desde Tornavacas. Allá abajo, mucho más entretenido, carreteritas un poco más estrechas, con curvas, herraduras, más sombritas, ahí se ve el valle entero. En fin, mucho más entretenido. Han sobrado dos piñones, regulando fuerzas para Honduras, y nada. Pues nada, que seguimos grabando en el siguiente puerto.